Doña Leticia ha presidido el acto inaugural en el Colegio Lasalle Virgen del Mar de Almería del primer Congreso Escolar Internacional sobre Enfermedades Raras organizada por FEDER. En su intervención, la princesa de Asturias ha invitado a pararse a pensar en el marco de este evento en si la manera en la que nos comportamos facilita la vida a las personas con enfermedades raras. Es además una gran oportunidad para mí porque venir al venir es algo especial. Almería es una tierra especial. En todo este tiempo en el que he tenido la suerte de intentar dar visibilidad a las personas que padecen una enfermedad poco frecuente es la primera vez que estamos en el ámbito escolar. Es la primera vez que después de muchas ocasiones en las que hemos hablado de lo importante que era sensibilizar a la comunidad escolar hemos venido, hemos conseguido estar en un centro y comprobar los esfuerzos que habéis hecho. Entender que hay personas que necesitan más tiempo y más ayuda, como cualquiera de nosotros lo puede necesitar en otros momentos, es elemental para afianzar una sociedad donde prevalezcan los valores de solidaridad y de justicia. Y no solo Miguel o Alba, ya la conoceréis, son personas que merecen las mismas oportunidades que cualquiera que demuestre que quiere estudiar y progresar. Hay miles de jóvenes en edad escolar que demandan esa comprensión, que es un derecho y es indiscutible. Por eso este congreso es tan acertado y por eso estoy segura de que servirá para que cada uno de nosotros se pare a pensar en si la manera en la que nos comportamos facilita la vida a las personas con enfermedades poco frecuentes. Porque siempre, en muchos momentos de nuestra vida, necesitaremos también la comprensión de los demás. Además, doña Leticia ha abogado por la cultura de la investigación científica como elemento fundamental que marca la diferencia para que no solo tengan una perspectiva de mejora, sino para que nuestra sociedad progrese. Ha advertido de que hay miles de jóvenes en edad escolar que quieren estudiar y progresar, que demandan comprensión y que este es un derecho que no admite discusión. Por eso este congreso es adecuado porque hay que entender que hay personas que necesitan más tiempo y ayuda, lo que es elemental para afianzar una sociedad donde prevalezcan los valores de sociedad y justicia, aseguraba.